Manejo integrado, hacemos fumigaciones y estamos en todo el tema del control de insectos y vectores continuamente en la formación también. Y también explicando a la gente que por ahí hay muchas veces que de no saber agarran y van y compran un producto X y se ponen a hacer ellos. Y por ahí no le dan el mismo resultado porque hay que estar formado, hay que tener los aparatos, hay que tener los periodos de carencia. Y entonces por ahí vienen muchas consultas, hacemos contratar mosquitos y sí, lo hacemos, tenemos los equipos para esto, trabajamos con termonebulizadora. Estamos trabajando en varias comunas acá a la vuelta de San Carlos, asesorando a la gente y haciendo los trabajos en la calle. Así que estamos continuamente con ese tema. Claro. Supongamos que te llamo una empresa o un pequeño comercio y dice, yo quiero una fumigación aquí por el tema de mosquitos. Tengo un patio X y lo uso como un lugar de fiesta. ¿Eso me da tranquilidad que se fumigue solamente allí o necesito que un perímetro mucho más amplio esté fumigado? Y el tema es que el mosquito es un insecto volador. O sea que nosotros tenemos un servicio que se llama una noche tranquila con la fiesta. Bueno, hacemos, se hace todo un tratamiento y todo por una noche no vas a tener problemas. Se puede hacer la fiesta tranquila y todo. El tema es que el mosquito, si vos tenés un vecino que tiene lleno de cacharro, tenés una zanja cerca de tu casa, lo vamos a hacer y a los dos de día vamos a estar de vuelta a los niños. Tienes que hacer algo en conjunto, tiene que ser completo, como que no podés poner una barrera solamente para tu casa. Sí podés poner una casa de repelente que es común, el repelente que usamos nosotros con las personas que te dura un rato. Eso sería lo mismo si lo hacés solamente enfocado en un solo lugar. Tienes que ser un poquito más amplio para poder controlar bien el mosquito, ¿no? Claro. Y te llaman para fumigar qué puntualmente, por ejemplo, mosquitos, una de las características. Me imagino que cucarachas, alacranes. Sí, acá en la zona de la ciudad, sí, mucho el tema de... Este año fue bastante complicado el tema de los alacranes, cucarachas, y bueno, ahora con todo esto el tema de mosquitos recién salió ahora, pero durante todo el año trabajamos mucho con el tema de las cucarachas. Entonces, eso sí, eso es el más fuerte acá en las zonas de la población, ¿no? Claro. Y la larva de la cucaracha es la comida predilecta de los alacranes, dicen algunos que saben. ¿Esto es así? No, no la larva en sí, porque la cucaracha no tiene estadía de larva, no tiene estadía de larvario. O sea que la cucaracha tiene dos tipos de cucarachas, la peripelente americana y la blaseya germánica. La peripelente americana es la más común, la grandota, esa no hay casi problema de vegetación, que esa capaz de hacer un tratamiento y hay que explicar que hay que sellar las cámaras, poner telas metálicas, poner filtro en las resillas, entonces ahí con el control físico y el control químico vas haciendo, teniendo un resultado eficaz. Ahora si vas y tiras veneno, no más no necesitan a la gente, a los dos o tres días vas a tener ningún problema. Pero sí, el alacrán, volviendo a un alacrán, el alacrán va en busca de la cucaracha grande, más que de la chiquita. Porque el alacrán puede estar hasta un año sin comer. Y entonces una de las cucarachas grandes tiene todos los nutrientes que él va a necesitar. Entonces él siempre va atrás de la cucaracha grande o de los grillos, que son los que más nutrientes le dan para poder sobrevivir. Un insecto que coma todos los días anda más por eso. Por eso está el mito de que si hay cucarachas y alacrán. No en todos los casos, pero bueno, este último tiempo se ha intensificado mucho la población de alacrán y estamos medio complicados con eso. Claro. Y la gente, digo, más allá de la fumigación, ¿puede tomar otro recaudo, Cristian? En las casas yo siempre digo, lo que es control físico, está bárbaro lo que hagan todos. El control físico es el esencial. Si me decís que tenés tendrón rodeado en la cocina, bueno, tenés que empezar a buscar por dónde ingresaron. Y después, bueno, vemos si los agarramos adentro con trampa mecánica, con algún otro sistema. Pero siempre hay que tener el control físico, lo que es la parte de cerramiento, bien sellada la puerta que tengan los buñeces abajo y las cámaras. Entonces, como cuidar tu casa, como si decís una cajita de cristal para que no entren los insectos a tu casa, o los roedores, o la plaga, que sea. Ese es el mejor tratamiento que pueden hacer en las casas, sin usar productos químicos. Claro. Y la fumigación, fumigación se dice, estoy utilizando bien el término, ¿no? Y la fumigación se da en una sola etapa, no sé, con alacranes, con cucarachas, con mosquitos, ¿o necesitan una sucesión de fumigaciones? Y, por lo general, necesitamos seguimiento. Porque, en el caso de cucarachas, los huevos no los pueden matar con ninguna clase de veneno. Solamente mueren bajo cero a temperatura extrema o aplastado. No hay forma de matar un huevo de cucarachas. Igual que un huevito de cucarachas sale en 30. O sea que tenés, si hacés una aplicación hoy, dentro de los próximos 7, 10 días, va a encontrar crías dando vueltas, las ninfas que se llaman las chiquitas, que han explosionado de sus botecas. Y va a decir, uy, ¿qué pasó? No la mató, no, porque ya estaban en los huevos que quedaron escondidos y explosionaron. Y por eso cada... Una vez que se hace un tratamiento, por lo general son dos aplicaciones y después se va manteniendo. Claro. Hay casos más complicados y otros mucho más... que se controlan rápido. Claro. Cristian, y todas estas psicosis que hay ahora sobre el coronavirus y demás, ¿lleva a que la gente aproveche y diga, bueno, ya que estoy fumido, no sé, para prevenir alguna otra situación? Porque nada tiene que ver la bacteria y la que estamos hablando con las fumigaciones. Pero digo, hay gente que dice, bueno, ya que estamos, quiero que mi casa esté, hasta, no sé si es el término adecuado, este, impenetrable de cualquier cosa que me pueda hacer mucho peor, ¿no? Sí, sería complicado hacer un lugar impenetrable. Lo que sí se puede hacer son las desinfecciones. Para el tipo de virus, hongos y bacterias ya hacen desinfecciones, no fumigaciones. Son dos cosas distintas. Bien. Se hace con otros tratamientos, con otros productos, y es una desinfección. Las fumigaciones ya son con productos químicos. Claro. Pero la desinfección es otra que ataca solo virus o hongos y bacterias, y sí, hoy por ahí te llaman, quiero fumigar, no, pero fumigar para el coronavirus no te puedo fumigar. Claro. Te puedo desinfectar. Pero es también un tema complejo la desinfección porque tenés que estar haciéndola constantemente. Hoy si yo voy, hoy fumigo una casa, perdón, desinfecto una casa, y la gente te salió afuera, tuvo un contacto con alguien que haya tenido el virus y vuelve a la casa, el virus va a estar, porque la desinfección ya pasó. O sea que hay que volver a hacer otra desinfección. ¿Entendés? Por eso es mucho el lavado de manos, el alcohol gel o el alcohol al 70, nosotros usamos mucho alcohol al 70, no el alcohol gel, y tener precauciones. Bueno, ahora con todo esto toca de no salir ni nada. No hay productos que te digan, con esto pensad, bueno, hay que poner un poquito de cada uno y llevarlo de la mejor manera posible. Está muy bien. Cristian, te agradezco mucho la gentileza de atendernos y es muy valioso. ¿Dónde la gente te puede contactar? ¿Dónde los puede, digo, para quien quiera recabar mayor información sobre este particular? Nos puede llamar al teléfono de la empresa. ¿Qué cuál es? 342-55-19-428 o se puede acercar a Saavedra 2243, que ahí está la oficina y lo puede encontrar ahí. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.